Venezuela se polariza con el virtual empate en el resultado de las elecciones presidenciales extraordinarias con décimas de punto porcentual en diferencia presuntamente a favor de Nicolás Maduro según anuncia la presidenta del Consejo Nacional Electoral Venezolano Tibisán Tibisay Lucena casi seis horas después del cierre de las casillas Tibisay anunció la victoria de Maduro y subrayó que la tendencia era irreversible así lo dijo con el 99.1 por ciento del cómputo hecho y una copiosa participación del 78.1 por ciento del electorado venezolano el candidato Nicolás Maduro Moros 7 millones 505 mil 338 con el 50.66 por ciento de la votación el candidato Enrique Capriles Radonsky con 7 millones 270 mil 403 votos para el 49.07 por ciento otros candidatos y candidatas 38 mil 756 para un porcentaje del 0.26 por ciento queremos decirle al país también que hemos conversado con los candidatos en vista de estos resultados tan cerrados con una tendencia irreversible como el Consejo Nacional Electoral tiene acostumbrado al país no damos resultados cuando no son irreversibles estos son los resultados irreversibles de inmediato Maduro dirigió un mensaje a sus simpatizantes en el que destacó la satisfacción que debe sentir en el más allá su mentor político Hugo Chávez y aseguró que el pueblo impuso su voluntad a pesar de haber enfrentado lo que llamó sabotajes a su campaña la construcción de la patria bolivariana continúa su raya al convocar a la paz y a la unidad de manera por demás exultante la construcción de la patria bolivariana continúa y ahora con más ahínco y amor por el gigante la construcción del plan de la patria entra en una nueva fase de aceleración de desarrollo nosotros creemos en la paz en la unión en el diálogo pero la paz la unión y el diálogo es para construir patria Maduro se dijo seguro de su victoria y aceptó que se recuenten todos los votos para que no quede lugar a dudas lo que fue confirmado por el rector del consejo electoral Vicente Díaz quien habló de la necesidad de dar certidumbre a una elección con escasa diferencia de 235 mil votos y más de 3 mil irregularidades presentadas y sin poner en duda en este momento de mi parte los resultados que estamos ofreciendo como consejo nacional electoral que se abra el 100% de las cajas de los comprobantes de votos y se haga la auditoría ciudadana al 100% de los comprobantes para la verificación de la consistencia entre el comprobante de votos y los resultados que ha arrojado el sistema Enrique Capriles por su parte había alertado vía twitter poco antes de anunciarse la victoria de su oponente sobre presuntos planes para cambiar el resultado de las elecciones y denunció ante el consejo electoral la intención de seguidores de Maduro de votar en mesas ya cerradas En su mensaje poco después de la medianoche Capriles confirmó que no reconoce el resultado y exigió el recuento de los votos Esto no ha terminado, advierte Yo quiero decirle al candidato al gobierno el derrotado el día de hoy es usted y se lo digo con toda firmeza Usted es el derrotado Usted y su gobierno y lo digo con toda la firmeza con todo el compromiso con toda la transparencia Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos uno por uno Nosotros le exigimos al consejo nacional electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado El pueblo venezolano merece respeto Es el típico desenlace de un país en vías de desarrollo Esto desafortunadamente sucede en países en donde las democracias no han madurado Esto no podría pasar en Noruega Esto no podría pasar en Suecia Esto obviamente no podría pasar en Francia Esto pasa en América Latina Ya el presidente de China y lo digo así con toda la intención por lo clave que esto representa ha felicitado a Nicolás Maduro Ya el presidente de Rusia ha felicitado a Nicolás Maduro Ya Estados Unidos se ha quedado en silencio y algunos otros países tipo La presidenta de Argentina El presidente de Nicaragua El presidente de Bolivia El presidente de Ecuador Obviamente Cuba Ya todos se han pronunciado al respecto Aquí en el país La desaparición de la niña Valeria Hernández de Jesús De cuatro años de edad Sustraída el pasado primero de abril en Texcoco, Estado de México Tiene un desenlace inusitado Luego de que fuera localizada en este fin de semana a miles de kilómetros de distancia En El Salvador Y repatriada ayer para reunirla con su madre Valeria Fue entregada el pasado viernes a la Policía Nacional Civil Del Salvador En el departamento de Sonsonate A 55 kilómetros de la capital de ese país Por una familia a la que según declaran Se las encargó un hombre que les aseguró regresaría por ella Estas personas dicen haber reconocido a la niña a través de internet Según narró el jefe de la corporación en la localidad Enrique Varilla Nosotros recibimos información De personas que habían ubicado en su casa Habían dejado una menor Según la información de las personas residentes de la vivienda Manifiestan pues de que efectivamente un sujeto ¿Verdad? Quien no lo conocen Pero sí lo ubicaron con documento Ya que la persona esta les presentó un pasaporte Les presentó un NIT Y además una libreta de cuenta bancaria Con la finalidad de dejarle a la niña Solo le llegó y le manifestó pues De que si le podía dejar a la menor ahí Ya que estaba cansada Y él tenía que ir abajo Solamente eso le manifestó Las autoridades salvadoreñas Se pusieron en contacto con las mexicanas Quienes a través de la embajada Realizaron gestiones Para la plena identificación Y luego repatriación de la niña Ana Cecilia de Jesús Madre de la pequeñita Agradeció A las autoridades Y a todas las personas Que ayudaron A la localización De su robada hija Es algo que no se le desea a nadie De verdad Ni a las personas malas Que pueda haber en el mundo O sea no Es un dolor Que no se compara con nada Es decir Cuando una persona Cercana a ti fallece Pues es un dolor Pero sabes que está ahí En cambio Con una niña desaparecida Una hija tan bonita Tan buena Tan alegre Pues es el dolor Muy profundo Lo que creo Que lo es Autoridades mexicanas Y salvadoreñas Trabajan de manera conjunta Para dar con los responsables De trasladar a la niña A esa nación centroamericana La policía salvadoreña Detuvo al sujeto Que dejó A la niña encargada Y que regresó El sábado por ella Cuando ya La pequeña Estaba bajo custodia oficial El sujeto Fue identificado Como Vladimir De Valencia Cuya nacionalidad Todavía no la tenemos Especificada Pero ya con esto Del Vladimir Ya me da algunas pautas En Guerrero Diputados locales Del PRD Se comprometieron Con maestros De la Coordinadora Estatal De Trabajadores De la Educación A presentar Mañana La propuesta De iniciativa Para reformar La Ley Estatal De Educación Que incluye Sus demandas Luego de tres días De negociaciones Para buscar salidas Al conflicto El secretario general De la CETEC Gonzalo Juárez Reconoció La disposición Al diálogo De los legisladores Pero aseguró Que continuarán Las movilizaciones En tanto El Congreso Analiza Y vota La iniciativa O sea Van a seguir Presionando Al Congreso En Oaxaca Los maestros De la Sección 22 Realizarán Una caravana A la ciudad De Chilpancingo El próximo jueves En apoyo A sus compañeros De Guerrero Y anunciaron Que el viernes Presentarán Su pliego Petitorio De demandas Correspondientes A este año Al gobierno De Gavino Cue Del cual Esperan Respuesta Antes de mayo Fíjense Los maestros Oaxaqueños Adelantaron Que no reconocerán Al nuevo Secretario General De Gobierno Alfonso Gómez Sandoval Quien fue designado Este fin de semana Luego de la renuncia Del número 2 Del gabinete De Gavino Jesús Martínez Álvarez Un hombre de Una gran Influencia Política Que de plano Dice yo Pensé que gozaba De la confianza Del gobernador Pero así no puedo Y entonces Renunció A sus funciones Gómez Sandoval De filiación Priista Fue descalificado Por su gestión Como titular Del Instituto De Educación Pública De Oaxaca Y ahora es el Segundo de a bordo Del gobierno De Gavino Que hay una crisis En el gabinete Del estado De Oaxaca En otras cosas La Procuraduría De Justicia De Morelos Confirmó La muerte De Antonio Elí Román Miranda Alias El Moña Presunto líder Del cártel De los Rojos Su cadáver Fue encontrado La noche Del sábado Junto al De otro sujeto Cerca del lago De Tequesquitengo Donde al día siguiente Se encontró Un tercer cuerpo Seguramente dos Lugartenientes De La Moña Más el propio líder La identificación La identificación Se realizó Mediante exámenes De huellas Dactilares Y por un tatuaje Con sus iniciales Los otros dos cuerpos Corresponderían Como le digo A sus lugartenientes En Cancún Autoridades Encontraron Los cadáveres De siete personas En una casa De la región 102 Cinco hombres Y dos mujeres Donde el mes pasado Un grupo armado Asesinó A otras siete personas Dentro De una cantina En esta ocasión Las víctimas No presentan Heridas de bala Y al parecer Murieron asfixiados En Matamoros Dos hombres Y una mujer Fueron asesinados A tiros Mientras que En Gómez Palacio Gómez Palacio Los cuerpos De cuatro personas Fueron abandonados Dentro de una camioneta En Atoyac De Álvarez En Guerrero Los cadáveres De cinco hombres Acribillados Fueron arrojados A un lado De la carretera De la comunidad Del Paraíso Cerca del poblado De la Florida Esto insisto Allá cerca De Acapulco En Guanajuato La Procuraduría Informó La captura De un supuesto Miembro De los caballeros Templarios Identificado como Eduardo Rodríguez Verástegui Y o José Ramírez Rodríguez A quien se atribuye Haber participado En el incendio Intencional De una bodega De la empresa Sabritas En julio Del año pasado Además de Otros homicidios Secuestros Extorsiones De toda una Verdadera ficha Este caballero Templario En el reporte De incendios Forestales Dos Permanecen activos En Hidalgo El primero Cerca de la comunidad De Real del Monte Que ya ha consumido Viviendas Dos por lo menos En una cañada Y obliga a la evacuación De unas 300 personas El segundo Se registra Cerca de la comunidad De El Arenal En el paraje Conocido como Las Monjas Ahí para quienes Conocen toda la zona De El Mineral Del Chico De Las Monjas De Real de 14 Toda esa zona En esta capital Fuertes vientos Revivaron anoche Un incendio En el Cerro de la Jusco Que inició el sábado Y que había sido Controlado Pero Debido a fuertes Vientos Y pastizales Secos Las llamas Otra vez Recobraron fuerza Brigadas del Ejército Bomberos Protección Civil Del Distrito Federal La Comisión Nacional Forestal Trabajan En el lugar Para sofocar Por completo Este siniestro Que según La Secretaría de Seguridad Pública Del Distrito Federal Se encuentra bajo control Yo creo que un incendio No está bajo control Hasta que se controla ¿No? Pero en fin Está bajo control El Centro Nacional De Prevención De Desastres Reporta Que la actividad Del popo Volvió a la normalidad Luego del evento De tremor espasmódico Acompañado por La emisión de vapor Gas Y cenizas Que se presentó El sábado La caída de material Se reportó En los municipios De San Nicolás De Los Ranchos Y de Huejotzingo Esto en Puebla En el ámbito internacional Inicia hoy en Austin En Texas El juicio Contra Cinco supuestos Cómplices Del presunto líder De Los Zetas Miguel Ángel Treviño Morales El Zeta 40 Incluido ahí Solicitará Contra los acusados Penas de cadena perpetua Así como el decomiso De 60 millones De dólares En bienes Fíjense nomás Las cifras Se extiende en China El virus de la gripe aviar H7N9 El número de personas Infectadas Aumenta a 61 De las cuales 14 han muerto La Comisión Nacional De Salud Y Planificación Familiar Informó Que la nueva cepa Se ha propagado En la provincia De Enan En el centro de China Después de que el sábado Se reportara El primer caso En Pekín Una niña De 7 años Cuyos padres Son comerciantes De aves Fue diagnosticada Con el virus Convirtiéndose así En el primer caso Conocido en la capital China Reitera El secretario De Estado Norteamericano John Kerry La disposición De su país Para dialogar Con Corea del Norte Y buscar una solución Pacífica Aunque afirmó Que Washington Está listo Para defender A sus aliados Corea del Sur Y Japón En una posible guerra A su llegada Este domingo A Tokio El jefe De la diplomacia Estadounidense Se reunió Con el ministro De Exteriores Japonés Fumio Kishida Con quien Examinó La situación Y coincidió En que es imperativo Que el régimen Norcoreano Cese de inmediato Sus amenazas Y de muestras De su clara Desnuclearización Corea del Norte Celebra Hoy Por cierto El 101 aniversario Del natalicio De su fundador Kim Il-sung En una jornada En la que Se realizan Torneos deportivos Exhibiciones artísticas Muchos eventos Especiales El líder Norcoreano Este chamaquito Kim Jong-un Visitó El mausoleo En donde descansan Los restos De su abuelo El palacio Del sol De el Kung Su-san En Pyongyang Acompañado Por un gran número De miembros De la élite militar Muchos de ellos Muchos de ellos Lo manipulan Ya le conté Ahí más o menos Cómo está la jugada El jefe De estado mayor Conjunto De las fuerzas Armadas Norcoreanas Es uno Que lo mangonea Y dos tíos Que tiene Una tía General A cuatro estrellas No ofreció Después del estallido Ayudar A reformar A la curia romana Conformada por órganos De gobierno del Vaticano De acuerdo con la oficina De prensa De la Santa Sede El pontífice Conformó este Grupo Retomando Una sugerencia De las congregaciones Generales Realizadas antes Del cónclave Que hace poco Más de un mes Lo eligiera Como sucesor Del papa Benedicto XVI